De regreso a Buenos Días República en esta tercera hora de nuestro programa. Gracias a usted por estar con nosotros, bendecido de su compañía y como siempre le digo, hoy es martes, hoy es un buen día para que usted cumpla sus objetivos, mete acción y se acerque cada día a ellos, un privilegio, un honor, haber relevado a la hermosa, con mucho contenido y siempre simpática y empática, Domi Mosquea, en esta entrevista con nuestro gran amigo Fausto Díaz. Fausto. Gracias Mariano, gracias de nuevo a todo el público que nos escuche. Fausto, ustedes, cuando yo llegué ya estamos metidos en política. Así es. Y como político que eres, un político atípico porque vienes de sectores que tradicionalmente no se habían interesado a la política porque siempre han tenido cuidado de no meterse a aspectos políticos por un empresario del área de construcción tiene mucho que cuidar. Aquí últimamente el que difiere de los gobiernos le envían en la DGI. Y los empresarios últimamente están teniendo su cuidado. Hoy veo en la prensa de que hay seis partidos que le han retenido los fondos porque no han presentado sus reportes de gastos. Y entre esos partidos está el Partido de la Liberación Dominicana, quien debería ser el primero en presentar porque es el partido del gobierno, que no es el partido que incluso tiene como presidente al doctor Leonel Fernández, que es un candidato a la presidencia y que fue presidente en varias ocasiones. Pero ese partido ahora mismo tiene una situación que me imagino duele internamente y que deben estar desconcentrados de ese asunto de la finanza porque su tesorero, Víctor Díaz Rubá, está implicado en un expediente en Odebrecht. Pero también vemos que hay otros partidos minoritarios, creo que Frente Amplio, Alianza País. ¿Qué opinión te merece eso? Mariano, me merece muy poca opinión. La realidad es que lo que la Junta Central Electoral les está pidiendo a todos los partidos y debe ser un cumplimiento diario, cotidiano. Todo aquel que emprende una empresa, todo aquel que labora en una empresa o trabaja, todos los fines de mes recibe un salario y cuadra cuentas y paga sus ITEB y paga sus impuestos. Y los partidos políticos no están exentos a esto. Y la Junta Central Electoral, le felicito, me alegro mucho, que de manera periódica, como lo dice la ley, como dicen los reglamentos, exija que estos partidos le presenten, como dice la ley, y los reglamentos en su cumplimiento. O sea que es un proceso. Yo creo que la nación tiene temas más importantes que el tema de decir que los partidos deben cumplir con eso. Y la Junta Central Electoral debe tomar las medidas del lugar, las que sean, las que sean para hacer que se cumpla la ley y que se vele porque los fondos que todos los ciudadanos aportamos para la democracia y para la sostenibilidad de esos partidos políticos y del ejercicio de la política vayan donde dice la ley que deben de ir. Si la ciudadanía mañana decidiese que no es el lugar donde los fondos deben de ir, entonces que vayamos al Congreso, que participemos de la política, que hagamos un debate público y cambiemos la ley. Pero, hasta tanto, eso no sea la realidad. Por la vía democrática, por la misma vía democrática en el 97, logramos la ley 275-97 y sobre esa ley debemos todos de respetar la ley. Lo que a mí me preocupa es que el partido que es el que hoy, casi 20 años dirigiendo la nación y demandando constantemente de que las empresas hagan sus reportes fiscales y hagan sus reportes anuales y periódicos del ITEVI, sea el que se niegue o el que no se niegue, el que no haya presentado, para no decir se niegue, que esté encabezando la lista de los que, por no haberlo presentado, no le entreguen los fondos. Y es el que más fondos recibe. Además. Entonces, lo que tenemos que exigir los ciudadanos es que se exija que se cumpla un régimen de consecuencias. Un régimen de consecuencias. Porque a partidos minoritarios pequeños le han quitado, le han retirado su participación por un incumplimiento en una norma. Sin embargo, aquel que incumple en el manejo del presupuesto de la nación. Fondos públicos. Entonces, fondos públicos que tanto nos cuestan. El país tiene un endeudamiento casi de un 55% del PIB. El país tiene un déficit casi de 200 mil y pico millones de pesos, casi por encima del 20% del presupuesto del año 2018. El país no puede darse esos lujos. Y aquí pagamos impuestos a los ciudadanos para que los empleados nuestros, que son los políticos que ejercen en estos cargos públicos, hagan el trabajo que la sociedad por los cuales les ha contratado, les ha depositado su fe y su confianza, y por los cuales ellos tienen el compromiso profesional, ético y ciudadano de hacer cumplir la ley. O sea que yo espero que a la ciudadanía dominicana se les responda con sanciones y con respuestas sólidas, responsables y públicas ante este mal manejo de los partidos políticos principales ante el presupuesto de la nación y los fondos de la ciudadanía. En otro orden de idea, Fausto, recientemente tuve acceso a este informe que hace la Junta Central Electoral, el PNUD y el Tribunal Superior Electoral más mujeres, más democracia. Este informe que hay algunas de las informaciones que vamos a estar publicando en nuestras redes sociales de Buenos Días República y de Imagen Pública y hay hallazgos que me sorprenden. Me sorprenden porque en pleno año 2018 estamos viviendo en un atraso de toma de decisiones como si tuviéramos el principio de los 1900. De 26 partidos que participaron en las elecciones del 2016, sólo un partido de ellos tiene una presidente mujer. Sólo dos partidos de ellos tienen una secretaría general mujer. De los 26 partidos, sólo tres de esas mujeres ocupan cargo de dirección alto. Eso no es democracia. Pero además nos vamos al Congreso y vemos que de los 178 diputados hay 49 mujeres, un 27%. En el Senado, de los 32 senadores, sólo hay tres mujeres, para un 9. algo por ciento. Y nos vamos a los ayuntamientos y también tenemos en los ayuntamientos alrededor de un 17% de mujeres alcalde. O sea, hablamos mucho de la participación y de los partidos hablamos de darle a la mujer participación, pero en la práctica no es así. ¿Qué opinión mereces? Te agradezco el traer el tema a la mesa. Es importante citar lo siguiente. Hay dos partes de ese tema. Lo primero es que tengamos un sistema democrático, partidario, político, empresarial, social, que de manera equitativa ofrezca y permita de manera equitativa que participen hombres y mujeres en cualquier cargo público o privado. Eso es una cosa. Pero cuando tú ves que una sociedad de ciudadanos, entre comillas, se va a la puerta del Congreso hace un par de meses a aplaudir que el Congreso, en una modificación a la ley de partidos, esté sopesando el hecho de que de 30% le va a otorgar el 40% a la mujer y esta sociedad de ciudadanos va a luchar por ese 40%, tú dices, es que estamos mal. Yo no debo de luchar por algo que es mi derecho. Ya lo tengo. Yo lo que sí debo es de velar porque mi derecho me sea respetado. Entonces, la equidad, que es la oportunidad de participar de manera equitativa, la mujer dominicana no debe de exigir un 40%, un 30%, un 20%. Es un 50%, es equidad. Y equidad es que ambos sexos participen de manera equitativa. Eso es un punto. Lo otro es la madurez colectiva y social que se ejerce mediante la democracia. Y claro, si los partidos políticos, el sistema democrático dominicano cumple y les exige el regulador que los partidos lleven la misma cantidad de hombres y mujeres a una posición de legislador o de regidor o de presidente de la república y cuando se van a las elecciones internas resulta que hay más mujeres que hombres o hombres que mujeres, bueno, eso fue lo que quiso la organización política. Y luego, que cuando vayan todos los partidos políticos a las elecciones cada cuatro años, decida la sociedad dominicana que son más mujeres que hombres las que ganaron mediante el voto, pues felicidades, democráticamente, entonces va a haber más mujeres que hombres. Hoy por hoy lo que nos toca a nosotros como políticos y ciudadanos es de garantizar el 100% de la equidad, es de exigirle a los partidos políticos y a toda organización política que sus candidaturas tengan que tener, que llevar, que ofrecer, que proponer 50-50, 50-50 de cada género. Porque eso es lo que sucede, Fausto. Lo que sucede es que los que toman decisión, y es uno de los resultados de estos hallazgos, los que toman decisiones dentro de los partidos, relegan a planos secundarios a las mujeres. Y a mí me sorprende por lo siguiente, el 65% de la matrícula de las universidades son mujeres, pero más de un 75% de las que terminan graduándose son mujeres. Lo cual quiere decir que no es que la mujer está menos facultada que el hombre, ni es que tiene menos participación. O sea, profesionalmente tienen más participación, sin embargo, políticamente tienen menos. Lo cual quiere decir que cuando se toma decisión de a quién ponen en los diferentes estamentos políticos internos de los partidos, no son mujeres. Ahora, hay algo que también me sorprende. En las estadísticas que tengo, las mujeres votan más por los hombres. O sea, fíjate qué contradicción. Las mujeres cuando van a votar, prefieren más votar por hombres que por mujeres. Y eso tú puedes decir, bueno, eso está inducido a que en la boleta hay más hombres que mujeres. Y por eso la cantidad de votos se inclina más a los hombres. Mariano, yo no veo y no voy a caer en un tema de disputa entre competencias mujer y hombre. Para mí el hombre y la mujer son dos seres con los mismos derechos, con los mismos deberes. Que cada quien tiene una inclinación particular, porque todos tenemos una madre, todos tenemos un padre. Y de que para algunas competencias, yo personalmente digo, me gustaría tener una mujer a mi lado para esta tarea, me gustaría tener un hombre a mi lado para esto, por lo que sea. Ya es la cultura, la experiencia, los resultados, la respuesta. La realidad es la siguiente. Las mujeres y los hombres tienen muchas competencias. República Dominicana, producto de ese atraso social, de ese pasivo social, de esa educación del siglo XIX que necesita ser transformada de manera radical y profunda hoy, la mujer ha tenido que abrir los ojos y lo hizo primero que el hombre. Y claro, se está graduando ahora el 70% son mujeres, pero que se le pague igual, que se le pague igual que el hombre, que se le dé la misma oportunidad que el hombre. Y que el hombre entienda que hay que trabajar. Porque también la política ha intervenido mucho en esto, el clientelismo político, la impunidad. Hemos estado como sociedad promoviendo malos hábitos. Hemos perdido valores y principios que tenemos que recuperar. Están en el ADN del dominicano. El otro día me manda un amigo unos anuncios de Barceló. Y perdonen la publicidad. Unos anuncios hermosos en la época de los 80. Y me remonta porque a veces cometemos el pecado los dominicanos de hablar más de nosotros. Y querer hablar bien de todo el que viene de fuera. Y habla diferente. No, 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 no. Nosotros somos buenos. Nosotros somos humildes. Nosotros somos trabajadores. Claro, claro. Hay una cultura en los últimos 20, 30 años de clientelismo que se ha aferrado mucho. Y ha premiado, ha premiado al que no trabaja. Ha premiado al que hace malas tareas. Al que se corrompe. A la joven que se prostituye. Entonces se le hace más difícil coger cuatro años de carrera. Ir a largas filas de aspiración para lograr conseguir un puesto. Calar en una empresa o en el sector público que ponerse una minifalda y protituirse a un político, un narcotraficante o un pelotero. O a un gran empresario. O a una chapeadora. Entonces se convierte en chapeador. Entonces, señores, esa cultura se combate. Pero se combate reconstruyendo la nación. Se combate, primero, imponiendo un régimen de consecuencias. Se combate construyendo una justicia independiente. Se combate recuperando el sistema de salud que sea de manera equitativa. Señores, es increíble las ventas que han obtenido los seguros internacionales de las clases apoderadas de este país. Y son los legisladores los que legislan para que tengamos el sistema de salud que tenemos. Para que tengamos el sistema educativo que el presidente dice que la clase media es muy comparona y no manda a sus hijos al sistema público. Entonces, no, señor presidente, no, señores políticos. Es que usted tiene un seguro internacional worldwide y lo pago yo como ciudadano. Es que la Cámara de Diputados tiene un seguro internacional. Y cuando tiene un problema un diputado, él no va a un hospital público. Entonces, claro que sí, cuando se va a Miami o se va a Estados Unidos o se va a Europa, el hospital es de maravilla. Y ellos creen que están en Dominicana. Se les olvida que cogen un pasaje y se van allá, que lo pagamos nosotros también. Entonces, eso hay que cambiarlo. Y la manera como lo vamos a cambiar es, ciudadanos, participemos en política. Eliminemos todos estos privilegios, todas estas aseguradoras públicas que se han hecho para grupos de sectores públicos, cuya mayoría tiene problemas económicos. Todos esos fondos de pensiones que se han creado por organizaciones públicas. Cuando son ciudadanos, ¿por qué no pueden irse al sector privado como se va todo el mundo? ¿Por qué no podemos todos participar en la misma piscina, bañarnos en la misma piscina? Entonces, que sea por el mérito, por la competencia, que podamos construir riqueza y construir un porvenir para la República Dominicana. Entonces, son cosas puntuales que tenemos que hacer. El problema de transporte, el sistema masivo de transporte público. Público privado puede ser APP, con equipos y tecnologías modernas, autobuses de hidrógeno, autobuses eléctricos, plantas de generación no de carbón, sino de gas natural, sostenibles. O sea, que el país haga los cambios que se necesitan. Que la energía eléctrica sea competitiva y económica. Es la energía eléctrica más cara de toda Latinoamérica, la dominicana. Para hacer esos cambios, Fausto, tiene que haber menos corrupción. Para hacer esos cambios, debe dejar de existir empresas multinacionales que vengan y compren senadores, presidentes e incluso justicia. Vamos a un corte comercial. Tras la pausa, hablemos de Odebrecht. Volvemos en breve. Chatea con quien tú quieras. Chatea con quien tú quieras. Comparte y descarga lo que tú quieras. 35 pesos un día completo de internet. Y lo puedes compartir con 10 personas a la vez. Tenemos el trabajo, pago más barato del mercado. 590 pesos de internet ilimitado. ¿Quieres más? Chatea con quien tú quieras. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares, que elabora el Banco Central de la República Dominicana, nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos, dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo, Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Conéctate con las noticias del momento a través de nuestras redes sociales, Instagram y Facebook y nuestro canal de YouTube, Ritmo Hispano. Te mantendrás al tanto de lo que ocurre en el mundo de la farándula, el cine, la moda y tus celebridades favoritas, con información actualizada constantemente. Así que ven, entra, comenta, comparte y síguenos. Somos Ritmo Hispano. ¡Suscríbete al canal! Y vistas panorámicas, cómodos apartamentos construidos y disponibles para entrega inmediata. Contamos con financiamiento disponible a un interés muy bajo. Separa ahora mismo y llámenos a nuestras oficinas a los teléfonos 809-567-0818, 809-364-2529 y 809-238-0612. ¡Sé parte de este encanto natural! Kilómetro 42, Autopista Duarte, Colinas de Mina, el paraíso de tus sueños. En el corazón del pueblo de las terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana, para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taino y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Los siete proyectos de reforestación que impulsa el gobierno crecen, y para crecer más, necesitamos capacitar y elevar las destrezas de quienes están integrados a los proyectos de reforestación. Transformamos 2.650 metros cuadrados de las viejas instalaciones de los constructores de la presa de Palomino, en una moderna infraestructura, con salas de formación equipadas, auditorio, biblioteca, oficinas administrativas, comedor, cocina, áreas comunes de interacción, capacidad para alojar 60 personas por ciclos de formación. Centro de Internet. El Centro Regional de Capacitación Agrícola y Forestal, responde a las estrategias de capacitar para reforestar, basados en los pilares de equidad social, participación comunitaria, interacción, amigable con el medio ambiente y el desarrollo de los modelos económicos eficientes. Yo dije que yo era el cuadreño del agua, y por eso estoy metido en la montaña. Estamos trabajando con la gente que vive de la montaña, porque lo que queremos es que ustedes tengan ingresos suficientes, como verán. A la fecha, hemos plantado en cerca de 125 mil tareas, 10 millones de especies forestales, cafetos, aguacates, cacao y mangos en las lomas dominicanas. Una de nuestras políticas es restaurar los ecosistemas y transformar los bosques en productivos con la participación activa de la gente. Nosotros le estamos creando formas de vida a ustedes. En primer lugar, estamos protegiendo el país de la deforestación y de que nos quedemos sin agua. Ese es el beneficio del país, pero el beneficio particular es de ustedes, porque todas esas matas que se están sembrando, todo será de ustedes. Cuando ustedes sean gente próspera, ustedes verán el cambio, no solamente de su casa, de sus hijos, sino de la comunidad en su conjunto. Este centro de capacitación en el corazón del sur dominicano, cercano a todos los proyectos de reforestación, es una inversión que consolida el compromiso del gobierno de producir vida y agua buena para el pueblo dominicano. De regreso, me agarraron sentándome. De regreso a Buenos Días, República. Gracias, Pautos. Hablamos de cuando salimos al corte, que regresaríamos con el tema que hoy no se puede quedar, y más por las primeras planas de los periódicos de hoy. El tema sigue siendo de breve, y el tema sigue siendo de que, precisamente, prácticamente dos partidos principales están inmersos en esta acusación que hace el Ministerio Público. Estamos hablando de hoy, el PRM, con Chubasque, con el diputado de Cristo Rey, ¿cómo se llama, Dómez? ¿Cómo fue? Pacheco. Pacheco. Está Díaz Ruba, está... Pensé que Pacheco no estaba. Está en la lista, está... Chubasque. Chubasque, Jesús. Bueno, a Pacheco en la lista, en la última lista, al igual que... Que el temistro Clemontaz lo sacaron, pero estaba en la lista inicial, ¿no? Ok. Cuando hablo de dos partidos que están inmersos en la lista, que lo haya sacado el procurador ahora es otra cosa, ¿no? Pero, a lo que me refiero es que dos de los partidos principales de República Dominicana están siendo presentados internacionalmente, al menos, esa es la percepción, como los dos partidos que han participado en un acto de corrupción de los más grandes de Latinoamérica, que ha permeado incluso... Gobiernos. Gobiernos y que ha sacado... A tumbar gobiernos. Ha sacado presidentes de estos gobiernos. Y hoy, el procurador hace en esta... a finales de semana pasada, dio unas declaraciones y dio una lista más mínima, ¿no?, de lo que originalmente se tenía. Un concentrado, sí, un concentrado. Mariano, duele profundamente a los ciudadanos y no es que les preocupa, es que les desespera. Estamos llegando a los límites del precipicio, en donde no hay manera cómo hablar con esta clase política corrupta, comprometida, en donde es dueña de todo. Y como es dueña de todo, nadie más tiene derecho. Entonces, hace lo que le da la gana. Y claro que vendrán consecuencias. Tú tienes países como Perú, con dos pasados, tres pasados presidentes ya, sometidos, otros encarcelados. Tú tienes Panamá, presidente preso. Tienes Guatemala, presidente, vicepresidente. Tú tienes presidentes que han tenido que salir del gobierno para enfrentar la justicia. Como Brasil. Renunciar como Brasil, Kuczynski en Perú y otros. Y pasó en Guatemala, porque Guatemala, el presidente pasado, tuvo que salir. Primero fue la vicepresidenta, algunos ministros. En Dominicana no pasa nada. O sea que creo que o debemos de celebrar, porque aquí no hay corrupción, aquí el presupuesto se maneja muy bien, o debemos de cambiar la forma como los ciudadanos nos comportamos, asumimos este circo que nos están montando, esta fiesta, este relajo, y lo asumimos con valentía, con firmeza. Y le hacemos una oposición totalitaria a esta justicia y a este gobierno. Siempre habrá, Mariano, intereses. El problema no son los intereses. Siempre habrá, estos intereses mueven empresas, mueven gobiernos, mueven funcionarios. Pero ya basta. Es hora de que haya un régimen de consecuencia con un sistema de justicia independiente y que el que la hace, que la pague. Porque este país está llegando a unos niveles de endeudamiento y de pobreza extrema y de frustración a nivel de la juventud que no quiere quedarse en el país, que está dispuesta lamentablemente, con dolor de ellos mismos, a entrar en la ilegalidad y ser ilegal a otro país. Hasta delinquir por necesidad. Porque no hay oportunidades. Y porque lo que hay no les permite de una manera decente, honesta, ganarse el sustento de su vida. Yo te voy a mandar esto, este video lo estoy tratando de enviar para que no lo ponga, porque de eso que tú estás hablando, José la luz dio una declaración. Ah, no lo había oído. Sí. Entonces yo se lo voy a mandar, en lo que continuamos conversando, a José Manuel, porque estamos hablando de que una persona del partido de gobierno, diputado del partido de gobierno, incluso creo que es como el segundo del partido en términos de comunicación. O sea, tiene calidades. Y hay una declaración en su programa que él acaba de dar sobre Odebrecht, que a mí me gustaría que nuestro público lo comparta. Ah, no se puede. Vamos a ver, vamos a ver, porque le voy a poner el micrófono a esta declaración. Yo creo que es una sensación agridulce, porque si uno está consciente de este proceso y ve promoviéndolo y el partido no te hace caso y el gobierno no te hace caso. Yo le he dicho a mi gobierno y le he dicho al presidente Danilo más de diez veces, presidente, coja mi diputación y la agenda legislativa que yo tengo y délesele a Lidio Cadet, que Lidio Cadet era diputado y le gusta eso. A mí no me gusta eso. Deme la comisión de ética, que desde la comisión de ética yo puedo prevenirle los escándalos de corrupción de ese gobierno. Si la comisión de ética funcionara, la comisión de ética pudo prevenir todos los escándalos de Odebrecht. Odebrecht traía... Le busqué una foto de... ...comarrao aquí. ...con el tema más, los contratos que de Odebrecht... Odebrecht que se llevaban al Congreso, llegaban hechos. Coño, ¿qué es lo que estamos hablando de parate? No era verdad que era el Congreso que lo hacía. Era Odebrecht que lo hacía. Firmen esa vaina ahí. No lo sabía el gobierno. Claro que lo sabía. ¿Te oyó eso? Sí, es la realidad de la corrupción. O sea, no es una gente de la oposición. No, pero hay una cosa, hay una cosa. No he tenido el placer de conocer a José, pero él tiene la posibilidad de renunciar a su diputación. Y él tiene la posibilidad de coger y decirle a la sociedad, mira, muchas gracias, pero desde esta diputación no se puede hacer nada porque aquí está todo corrompido. Yo no tengo... Yo mismo no voté. Yo mismo tuve que firmar por lo de Odebrecht y yo no leí nada de eso. No, pero él no estaba. Bueno, pero perfecto. Pero también pueden trabajar desde el Congreso desde ya. Entonces, yo creo, yo creo que tenemos que jugar esto con honestidad y transparencia. Y creo que hay que tomar medidas valientes y hay que cambiar esto. O sea, lo grave falto aquí es que la denuncia que él hace... Es verdad. Es que los contratos llegaban al Congreso hechos por Odebrecht. No es que el Congreso hacía contrato para aprobarlo. Es que los contratos llegaban al Congreso hechos por el organismo, la empresa que está supuesta a someter contratos para aprobación, someter propuestas para aprobación. Y eso que dice José Laluz, uno de los implicados... ¿Y a quién obedece el Congreso? ¿A las empresas o obedece al Poder Ejecutivo? En este caso, al Poder Ejecutivo. Entonces, los contratos vienen del Poder Ejecutivo. Eso es lo grave. Y el mismo presidente Danilo Medina dijo en un programa que anda por ahí, nada más hay que buscarlo en YouTube, muy contento, un spot publicitario, que hasta después de haber acordado el contrato de Catalina, citando ese contrato, él exigió que se le diera un 5% de descuento y así solamente fue que lo firmó. O sea, que él participó directamente en esa operación y él fue que la cerró la negociación. Pues, señor presidente, Catalina, usted sabe bien que vale 700 millones de dólares en el mercado internacional. ¿Y aquí? Explíquele a la República Dominicana por qué vale 2.850 millones de dólares, que es lo que ustedes están facturando. Casi cuatro veces más. Explíqueselo, por favor, señor presidente, que usted fue el que cerró ese negocio. Casi cuatro veces más, Pablo. Pero no cree en mí, señor presidente. Váyase a Guadalajara, México, 2017, junio, donde el gobierno local firmó la compra de un generador de 875 megawatts. ¿Y el de aquí cuánto es? 662. O sea, más que el de aquí. 875, señor presidente, y pagó 700 millones de dólares. Señor presidente, ahora, ahora. Pero, señor presidente, váyase en el 2013, Arabia Saudita, los árabes tienen un poquito más que nosotros. Un poquito nada más. Y pagaron por 2.400 megawatts. Pagaron 2.900 millones de euros. 2.100, 2.200 millones de dólares. Pagaron 925 mil dólares por cada mega. Nosotros estamos pagando casi 4.000. Señor presidente, no lo digo yo. Lo dice el mercado internacional. Le he dado fechas. Le he dicho proyectos. ¿Por qué un país pobre como el nuestro, que se está endeudando, tiene que pasar por esto, señor presidente? ¿Usted sabe por qué? Porque no ha aparecido. No nos hemos juntado, terminado de juntar a los dominicanos de valor. Los honestos y serios que queremos construir un país diferente. Con honestidad. Con lo que vale Catalina, la República Dominicana hubiese comprado un parque energético nuevo, de generación. De generación. Que no tenía que hacerlo el sector público. Podría hacerse con APP, con alianza público-privada. Competitivo y sostenible en el tiempo. Que no hubieran permitido esos precios. Para nada, para nada. Pero ese es cuando se gobierna con una visión de construir nación. No cuando se gobierna con individualismos como lo que estamos viendo ahora. Que todo el mundo quiere llegar a lo interno y cada quien no está conforme, nadie está conforme con el pedazo que le tocó. Y señor presidente, los ciudadanos lo que queremos es el país completo. Es un país que funcione con un sistema de salud deficiente. Que mis padres que tienen 78 y 80 años puedan ir a un sistema de salud deficiente. No un edificio nuevo, presidente. A recibir un servicio de calidad. Que los diabéticos que me escuchan puedan tener atención. Que los que tienen problemas de hipertensión. Que son mayormente en este país. Ojo, pónganmele mucha atención, señor presidente. La diabetes y la hipertensión. Está matando el 60% de la gente que se enferma en Dominicana. ¿Y por qué será? Ambos tienen que ver con el nivel de estrés, con el nivel de preocupación, con el nivel de inseguridad, señor presidente. Entonces, vamos a reconstruir esta nación. Ciudadanos, vamos a participar en la política. Yo les invito a todos los ciudadanos que me escuchan, que hagamos un frente alternativo, una alternativa. Que vengan las nuevas generaciones a gobernar. Que vengan nuevas personas a gobernar, a administrar para construir un legado y dejar una huella. Y transformar de arriba a abajo el sistema eléctrico dominicano, el sistema de salud, el sistema educativo. Y lo más importante, a construir una justicia que sea 100% independiente. Y donde el que la hace, la pague.